Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me cape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, en cualquier lugar, perdóname si te molesto. We're 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 We's we're 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 Heat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!